No más injusticia de ninguna clase No más secuestros, no más masacres No más robos, no más corrupción No más violencia, no más manipulación No más hambre, no más miseria No más ignorancia, no más pobreza No más mala educación, no más desempleo No más asesinatos, no más tranquilos reos No más droga, no más píbaro, no más negocios justos No más presos inocentes, no más juicios injustos No más milicia, no más grupos homicidas No más patanes soldados, no más corruptos policías No más niños, no más madres solteras No más abuso sexual, no más mujeres rameras No más intolerancia, no más egoísmo No más desigualdades, no más racismo No más, no más, no más No más, no más No más desigualdades, no más No más disculpas al pelo 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 Gracias por ver el video. 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 Yeah, I thought it was a thing of the past. Installing filters, installing filters. I hope you like doing it too. Deep diffuser or flat diffuser. I hope you like doing it too. Buenas tardes niños, me llamo Roberto y él es mi hermano Jorjito y él es mi hermano Mateo y él es el mayor Felipe. Estamos aquí para instalar un filtro de agua, para purificar agua y ayudar con salud y esto es un filtro de agua y vamos a instalar aquí en la escuela y cuando están estudiando hay agua que es segura para tomar, sin parasitas, sin virus y bacterias es súper bien por la buena salud y bienestar. Es para que ya no beban agua de la llave, ahora van a beber agua filtrada de aquí. Porque el agua de la llave tiene parásitos y bacterias hace mucho. El cuerpo es de cemento y es bastante permanente. Es posible usarlo por 10 o 20 años, por muchos años. En el filtro hay tres capas. La primera es de piedritas. La segunda es de grava. ¿Can we twist some grava? ¿Can we put some grava in your hand too? A grava. OK. Y la última es de la arena y la arena es demasiado importante, es especial por el filtro y es esterilizada, y no es necesario cambiar la arena, es posible usar la misma arena por mucho tiempo. Están instalándonos un filtro de agua para usar algo artesanal pero funciona a la perfección. Esa es base de grava, gravín y arena, pero el agua que sale es mucho mejor que hervido. Ok, y esto es un difusor, es solo para proteger la arena. Hay dos métodos de filtración. Cuando el agua pasa en la arena, se eliminan parásitos y curvidez. Y la otra métoda es que hay una capa de microorganismos que forman un filtro biológico y ellos en la arriba de la arena. Ellos consumen toda la contaminación orgánica como bacterias y virus. Y para mantener el filtro biológico es necesario usarlo cada día porque necesitan agua para sobrevivir y funcionar. Pero me gusta mucho la tecnología porque es muy económica y también tiene eficaz. La tecnología es muy económica. Sí, la tecnología es muy económica. Sí, la tecnología es muy económica. No se tiene que meter cloro ni nada ahí. Sí, está listo. No, no. ¿Qué? No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada.